El abogado Andrés Mejel, claro que sí, yo lo recomiendo. El problema de manejar bajo la influencia de la recorrer, yo me sentí en confianza con él, por lo mismo de que yo le preguntaba las palabras, las cosas, y él me supo dar una respuesta. Sí, estoy muy contento, muy satisfecho con el resultado de esto. Decién escuchaste del señor Castillo que le ayudamos en la corte municipal de Lakewood con cargos de manejando borracho, manejando sin licencia, manejando sin prestar atención y pedimos las pruebas, peleamos para el señor Castillo por meses y al fin de día pudimos descubrir que el estado no tenía la prueba necesaria para demostrar el nivel de alcohol que supuestamente el señor Castillo estaba. Si usted se encuentra con situaciones similares, es importante que consigan un abogado, especialmente si el resulto puede tener consecuencias inmigratorias. Sería importante tener un abogado que también conoce las leyes de inmigración y conoce cuáles son las opciones, cómo uno te puede ayudar a recibir el resultado que es importante para ti, para hoy y también para el futuro. Como escuchaste del señor Castillo, él está súper feliz con los resultados que pudimos conseguir para él y esperemos también poder ayudar a ustedes. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.